Dos menores de edad quedaron atrapados en la bocatoma del río Moche, lo que motivó el urgente despliegue de brigadas de rescate de los bomberos, el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, Seguridad Ciudadana de Moche y la Compañía de Bomberos de Salaberry, quienes realizaron denodados esfuerzos por auxiliarlos en un trabajo de rescate de más de una hora. Yo me encuentro en el puente Moche, en el puente Moche. El incidente ocurrió aproximadamente a las 4 de la tarde cuando los menores ingresaron al río aparentemente para bañarse y no pudieron salir ante el incremento del caudal. A causa de las fuertes lluvias en la Sierra Liberteña. Apelando a su instinto de supervivencia, los menores lograron refugiarse en unos matorrales y esto facilitó su rescate, del cual resultaron ilesos. Afortunadamente, no fue más que un susto, pues fueron rescatados ilesos.